Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Continuamos nuestra conversación con la economista Mariela Mata, emprendedora de un muy interesante proyecto, ABC Familia. Y tenías, comentabas unos puntos ahí, muy importantes. El tema de criar a los hijos e involucrar a los empleados, gerentes, trabajadores de las empresas en la crianza de sus hijos. Preocuparse por eso, tener un balance, criar sin violencia. ¿Qué otros puntos tienes para comentarnos? Toda mamá en la vida escolar, y sobre todo una mamá que está a distancia, que está trabajando, sueña cómo apoyar a sus hijos en sus tareas escolares. Cómo generar un apoyo de calidad a sus hijos sin dejar de trabajar. Porque se trata aquí de equilibrio, de conciencia, de entender nuestros dobles roles, de trabajar y de hacer familia. Y por supuesto, un tema que es muy importante, prepararse y ser preventivos. Prepararse para la adolescencia de nuestros hijos. De esto se trata el proyecto, de acercar información, contenidos, inclusive convertir a las marcas en marcas que sean, que lleven una bandera, que es fortalecer valores familiares. Hoy en día es más necesario. Vemos cosas y especialistas en el mundo y en Venezuela, destacados especialistas como Oscar Misle, Tamara Salmen, dedicados una vida a la familia. ¿Cómo elevan esta preocupación de la falta de papá, de mamá, para criar a los hijos? No tenemos tiempo para criar a los hijos. No hay presencia de papá y mamá. Y quizás hay una suerte de transferencia al principio. Para nuestros hijos somos los padres sus héroes, pero muy al principio. Y después hay una suerte de desplazamiento de eso hacia otro tipo de figuras. Entonces, yo creo que el mensaje que tiene ABC Familia es muy útil para los padres que nos están oyendo, para los empresarios, emprendedores que nos están oyendo, para recuperar ese liderazgo frente a nuestros hijos. Es así. Y entonces, esta información que tú tienes en la página web, que por favor repítela. En el canal de YouTube tenemos muchísimos videos, cada uno especializado en temas que son una real... Los invitamos a escuchar y ver esos videos para que fortalezcan su liderazgo como padres. Correcto. Bueno, ver el programa y sobre todo escribirme. Hay un contenido por Twitter muy bueno. ¿Cuándo podemos ver el programa? Estamos en seis emisiones de martes a sábados en el canal TV Familia, 117 en DirecTV, 11 en Inter. Nuestros estrenos son todos los miércoles a las 8 de la mañana y hablamos de temas diversos, de temas que nos permiten dar una reflexión, comunicar cosas importantes que hoy como papá, más que nunca debemos manejar para ejercer esa crianza preventiva, esa crianza... Porque fíjate, todo el mundo sueña. ¿Tú no sueñas con tener un hijo a los 22 años pleno y seguro? Por supuesto. Bueno, esa tarea la tenemos... Autosuficiente. Independiente. Con criterio para tomar decisiones. Bueno, esa tarea empieza hoy, aprendiendo cómo hacerlo. Sí, porque a veces los padres nos sorprende el crecimiento de nuestros hijos. Pero vivimos muy pequeños y de repente ya son adultos y quizás es ya tarde para decirle, hijo, ¿qué estás haciendo? Sí, correcto. ¿Por qué no estamos juntos? ¿Por qué no soy tu mejor amigo? La tarea es hoy. Y resulta que no lo hicimos durante la infancia de él. Y la tarea es hoy, Rafael, porque justamente esa falta de presencia de los papás nos está produciendo hijos con muy baja autoestima. Tenemos una familia... Y muy vulnerables, además, ante cualquier cosa. Es correcto, con una escasa voluntad. Y eso se tiene que formar desde ahora. Y eso se hace con presencia. Eso se hace con un papá preparado, sabiendo lo que tiene que hacer. Prevenir en la crianza para formar ese hijo que soñamos de 22 años, autosuficiente, independiente, empieza hoy. Tú sabes que el peor obstáculo en la crianza hoy en día es la culpa de los papás. ¿Cómo es eso? Bueno, al no estar con nuestros hijos, al no crear esos vínculos de amor, de afecto, de conocer a su hijo, qué hace, qué siente, quiénes son sus amigos, cómo está, en cómo lo podemos ayudar. ¿Qué problemas tiene? ¿Qué problemas tiene? Hemos desarrollado una culpa que nos ha hecho una barrera para realmente crear bien a nuestros hijos, para poder... Sí, después da miedo la aproximación, quizás, de los padres hacia sus hijos, porque la distancia cada vez es mayor. Nos da miedo que no nos quieran. Y allí nace una generación que destaca una gran investigadora de la familia, Ángela Marulanda, que habla de la generación merecedora. Estamos criando hijos en Latinoamérica y de todo tipo de clase social, con una incapacidad a postergar beneficios, a desarrollar esfuerzos, a crecer en voluntad. Y eso lo hacemos, ¿por qué? Porque estamos distantes. Eso se traduce como, pero niños que quieren todo ya, que hay que complacerlos en todo. Es correcto. No generan mérito para alcanzar de repente alguna cosa que quieren. Para desarrollar esas cualidades se necesita tener presencia. Y nuestros hijos, la verdad es que muchos se están creando solos. Y de allí la necesidad y de nuevo la importancia de estos proyectos que lo que buscan es eso, ganar conciencia, reflexionar, dar esa información que muchas veces no sabemos. Yo estoy segura que todos los papás, y yo confío en la intuición de los papás. Todos queremos criar bien a nuestros hijos, pero debemos saber mucha información para hacerlo mejor. Lo que traemos desde casa no es suficiente. Hay que formarse para ser mejores papás. Hay que ser más profesionales en eso. Hay que hacerlo más profesional. Vamos a continuar esta interesante conversación luego de la siguiente pausa. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank. Gracias.